Aquí si hacemos radio, Pichincha Universal. Punto Noticias. Aquí se escuchan bien las noticias. Punto de encuentro con la invitada. Las ocho de la mañana con trece minutos, ocho con trece minutos, el presidente de la República, Lenny Moreno, aplicó un veto parcial por razones de inconstitucionalidad al proyecto de ley orgánica de registro ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes, porque genera un trato discriminatorio por razones de pasado judicial. Esa es la causa por la cual el presidente de la República decidió vetar parcialmente esta ley que generaba mucha expectativa y sobre todo mucha esperanza para las personas que están luchando para evitar la agresión de niños, niñas y adolescentes de agresiones sexuales en especial. Para hablar de este tema nos acompaña nuestros estudios, Lourdes Cuesta, asambleísta independiente. Asambleísta, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos escuchan en esta fría mañana, ¿no? Sí, una mañana, capitalina lluviosa. ¿Cómo tomó usted la decisión del presidente de la República en torno a este proyecto de ley? Bueno, realmente que creo que la palabra es indignación, y no solamente mía, sino de los ciudadanos, porque esta ley es una ley que nació del dolor de familias, nació del dolor de víctimas, y que fue ampliamente apoyada, no solamente en la Asamblea Nacional, sino por los ciudadanos, por la sociedad civil. No es secreto para nadie que la Asamblea Nacional no goza de la mejor imagen, y el día que se aprobó esta ley por unanimidad, nos decían que, bueno, por fin la Asamblea está haciendo algo bien, y llega este veto incomprensible, impresentable, incluso mal hecho. Llama, como digo, la atención que el presidente de la República diga que los derechos de los violadores de los niños está sobre el derecho de los niños. ¿Por qué no es discriminatoria esta ley? Y vale la pena aclarar un poco el tema para quienes nos escuchan. La ley Revas que planteaba, que aquella persona que ha sido condenada, ojo, digo condenada, no denunciada, investigada, condenada. Sentenciada. Sentenciada, y que está cumpliendo condena por un delito en contra de integridad sexual de los más pequeños, pasa a formar parte de este registro. ¿Para qué? Para que una vez que recupere su libertad, y busque trabajo, y vaya a los lugares donde generalmente este tipo de personas van, que son espacios donde están los pequeños, no puedan trabajar directamente con ellos. Decíamos en esta ley que si el día de mañana cualquier persona que quiera contratar personal para actividades, repito, exclusivamente con niños, niñas y adolescentes, podía exigir el certificado de no encontrarse inhabilitado, es decir, de no haber cometido delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. De lo demás, puede trabajar en lo que sea estas personas. No es discriminatorio en cuanto al trabajo. Pueden ser arquitectos, ingenieros, comerciantes, constructores, lo que gusten. Lo que le estamos diciendo al violador de niños es, tú no puedes ser quien le educa a mi hijo en la escuela. Tú no puedes ser su entrenador de fútbol. Tú no puedes ser su profesora de ballet. Tú no puedes estar a cargo de la guardería donde yo dejo a mi pequeño. Discriminatoria no es. Hay amplia legislación internacional. Este veto del Ejecutivo primero nos dice a 110 asambleístas de los 110 presentes, porque, insisto, fue una ley aprobada por unanimidad, que no suele pasar en la Asamblea que nos pongamos en algo de acuerdo. Estamos todos de acuerdo, claro. Esta ley no tiene bandera política. Esta ley no tiene una ideología. Y el presidente nos dice a 110 asambleístas que no hemos leído la Constitución. ¿Pero qué privó, entonces, en el análisis del gobierno? Es tan... Porque es medio extraño. Es extraño y sobre todo incoherente. Si usted recuerda, el año anterior, el presidente de la República planteó en la consulta popular una pregunta. La primera pregunta, me parece que fue, que decía, si es que los ecuatorianos estamos de acuerdo con que los corruptos no vuelvan a trabajar en la función pública. ¿Qué dijimos los ecuatorianos? No, no queremos. Entonces, también el presidente con esa pregunta está discriminando por pasado judicial a los corruptos. Es incoherente totalmente. A mí el presidente de la República no me puede decir que el sector público, que por supuesto que hay que cuidarlo con toda responsabilidad, los dineros del Estado. Pero no me puede decir que es más importante que la vida de un niño o la vida de una niña. No le acepto y no lo acepto. Como no aceptamos los legisladores que aprobamos esta ley. La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece una diferencia clarísima entre distinción y discriminación. Aquí lo que hacemos es distinguir un grupo peligroso. Un grupo que ya dañó a los niños. ¿Lo distinguimos para qué? Para proteger ese interés superior del niño, que está en todos los tratados internacionales. Todos los tratados internacionales nos dicen, países, legislen en favor del interés superior del niño. Pero no, acá nos dicen, no, no, cuidado. Los violadores de niños están sobre los derechos de los niños. Asambleísta Cuesta, en el veto el Ejecutivo propone que en lugar de un registro se introduzca en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal, la obligatoriedad de imponer adicionalmente la pena de inhabilitación para el ejercicio profesional. ¿Qué tan viable es esto? ¿Por qué le digo que está mal hecho el veto? ¿Por qué el artículo 65 del Código Integral Penal fue reformado por la Asamblea Nacional hace un mes y medio atrás? En donde se establecía la inhabilidad, que hoy, como descubriendo el agua tibia, dice el presidente que lo hagamos, ya está inhabilidad para ejercer cargo u oficio. Ni siquiera lee lo que firma. ¿Por qué? Porque el Código Integral Penal, que también vetó por inconstitucionalidad, y ya voy a tocar ese tema, vetó, jamás tocó el artículo 65. Y el artículo 65 ya establece la inhabilidad, ya lo reformamos. Pero ahora yo me pregunto. ¿Una nueva reforma? ¿Cómo se? No, si ya está, está listo, ya fue. No lo digo, pero para la idea del presidente, ¿qué, una nueva reforma? De hecho, el presidente menciona en el veto que presentemos una ley reformatoria del Código Integral Penal. Señor presidente, asesores jurídicos, secretaria de la política, lean, ya está. Hagan las cosas bien hechas. Yo lo que me pregunto es, ¿cómo se instrumentaliza esa inhabilidad? Yo, violador, llego a la guardería de niños y digo, ah, yo estoy inhabilitado. No va a funcionar así, pues. Cuando uno ingresa a trabajar en el sector público, lo primero que le piden a uno es que no está inhabilitado y el Ministerio de Trabajo entrega un certificado de que uno no tiene prohibición para trabajar en el sector público. Pero no, acá los violadores, pobrecitos, cuidado. Es tan ilógico el presidente de la República que en el veto del Código Integral Penal, nosotros en la reforma habíamos puesto que los violadores de niños puedan ser juzgados en ausencia. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque cometen el delito y desaparecen, se van. No, señores, ya que no va a haber impunidad. Ustedes se largan del país y vuelvan a ser juzgados. ¿Qué nos dijo el presidente con otro veto por inconstitucionalidad? No, cuidado. Eso es inconstitucional. Le estamos atendiendo el debido derecho a la defensa al pobrecito violador de niños. Pero claro, para casos de peculados hay como juzgar en ausencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica dentro de esto? Es un gobierno defensor de violadores. ¿Qué están buscando? ¿A qué juegan? Bueno, ¿y a qué jugamos? Porque si se argumenta tan mal técnicamente el asunto, el veto procede de todas maneras. Hay que ir a pelear en la Corte Constitucional. Y así lo vamos a hacer. La Asamblea ya presentó el informe en derecho porque la Asamblea va a defender la ley Rebas. Y adicional a eso, varios legisladores de distintas bancadas, porque, repito, no es una ley con ideología política. Se han acercado y han dicho, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la Corte Constitucional. Muchos vamos a pedir ser recibidos. Fíjese usted, Colombia, Perú, Uruguay, México, Argentina, Nicaragua, El Salvador, próximamente Paraguay, tienen registros así. Estados Unidos, Francia, España, Canadá, Australia, tienen registros así. Están discriminando a los pobrecitos violadores de niños. Incomprensible. ¿Usted cree que la Corte Constitucional les va a dar la razón? Y eso tomando en cuenta que esta Corte, al igual que otras, se ha mostrado en cierta manera sumisante el Ejecutivo. Mire, yo espero que la Corte Constitucional actúe en consecuencia de los niños y de las niñas. De hecho, miembros de la Corte Constitucional han escrito libros acerca de defender el interés superior del niño. Así que espero que actúen en consecuencia. Y no en consecuencia con la Asamblea, no en consecuencia con Lourdes Cuesta, la proponente de la ley, en consecuencia de los niños y de las niñas. La tranquilidad que necesita un padre, una madre, un tío, una abuela, un hermano, de saber que el lugar donde está dejando a su pequeño no están depredadores sexuales. Estas personas, en algún momento me han dicho, ¿y la rehabilitación? Bueno, lamentablemente conocemos que nuestro sistema, por más que la Constitución diga, no es un sistema de rehabilitación social. Entran robando un celular, entran por alguna cosa y terminan jugando fútbol con la cabeza de un privado de libertad. Aparte que estas personas que cometen estos delitos contra los niños y las niñas, cuando están privados de libertad, están en un periodo de falsa calma. ¿Por qué? Porque no son los adultos quienes les llaman la atención, son los niños, son las niñas. Y es por eso que van a lugares como Ampetra, está el caso Principito, está el caso de este gimnasio acá en Quito, está el caso del cura Cordero en Cuenca. Buscan acercarse a este tipo de espacios. ¿Y qué es lo que queremos? Prevenir. Prevenir que no busquen nuevas víctimas o que vayan nuevamente a quienes ya agredieron. Fíjese usted, el doctor Ernesto Pazmiño, en una visita que nos hizo a la Comisión de Justicia, nos contaba un caso. Un hombre preso por haber violado a una niña. Y estaba cerca de cumplir el porcentaje de condena para salir en prelibertad. Y el doctor Pazmiño, palabras de él, decía, yo no entiendo cómo este hombre puede haber cometido un delito así, si es un caballero, es un economista, dice hasta amigo, yo ya quería que cumpla el porcentaje de condena para que pueda salir, porque era un caballero, que la psicóloga de la cárcel le decía, él no está preparado para salir. Sigue dibujando niños. Efectivamente salió. A la semana volvió porque buscó a la misma niña y la volvió a violar. El perdedor. La volvió a violar. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a nuestros niños? ¿Qué le estamos diciendo a las familias? Que una vez que el violador de niños, el violador de niñas salga de la cárcel, puede ser quien maneja la buceta escolar, puede ser quien está atendiendo el bar, puede ser la niñera de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nos quitan esa posibilidad de pedir un certificado de no estar inhabilitado. Por otro lado, este registro era confidencial. ¿Por qué lo hicimos confidencial? A pesar de que muchos legisladores solicitaron que sea público. Porque yo les puedo asegurar a ustedes que si es que una empresa constructora que nada tiene que ver con niños, ingresa a la web y ve que una persona que quiere trabajar con ellos ha violado un niño, ha violado una niña, yo les aseguro que no le contrata. Son delitos execrables, reprochables como lo que más. Entonces, ahí si hubiésemos generado discriminación y es por eso que lo hicimos un registro confidencial. Bueno, cambiamos el tema porque el tiempo se nos agota. Hace casi dos meses estuvimos hablando con usted aquí, recuerdo muy bien, y usted planteaba esta necesidad de un juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ¿y qué ha pasado? Imagínese si en ese entonces teníamos causas suficientes, imagínese todas las que se han acumulado ahora, ¿no? Pero no pasa absolutamente nada. El día viernes de esta semana se cumplieron tres meses de la presentación de la solicitud de juicio político a la ministra de Gobierno. Tres meses. Le hemos estado insistiendo al presidente Litardo que lo ponga en conocimiento del CAL. Está en manos de él. Hay un vacío en la ley orgánica de la función legislativa en donde no establece un tiempo para que desde la presentación de la solicitud se ponga en conocimiento del CAL para calificar. Nos ha dicho que probablemente esta semana. Esperamos, esperamos que esta semana se califique ese juicio político y siga su curso porque ya no hablamos del uso del avión ambulancia para fines personales que muchos quisieron llamarle indelicadeza, apeculado, ¿no? Por cuestiones de seguridad. Exacto, sí, por supuesto. No son el expresidente, no ganan lo mismo. Así dice. Por el femicidio de Diana, por la crisis carcelaria, y ahora por lo que hemos visto, que definitivamente con lo sucedido hace semanas atrás, no es apta para el cargo que está desempeñando. Definitivamente no es apta. Así que esperamos que esta misma semana se califique ese juicio político. Se anuncian nuevas protestas. Veamos ahora qué pasa, porque es facilito decir, ay, es que falló inteligencia. O que las muertes son accidentes. Hay muertes que han sido accidentales. Yo le escuché al padre, al hijo de uno de los fallecidos decir que no fue accidental. Todo eso tiene que investigarse. Todo eso tiene que investigarse. Porque, como digo, es facilito decir, ay, es que inteligencia. ¿Quién maneja inteligencia? Pues. Ministerio de Defensa. ¿Y de Gobierno? ¿Y de Gobierno? Ministerio de Gobierno. Porque por ahí para espiarnos son número uno, pero para saber que van a haber actos de violencia, que van a haber infiltrados, como supuestamente dicen, o todas estas situaciones que se han dado, ahí sí no funcionó inteligencia, ¿no? Pero también preocupa el doble estándar. En la Asamblea, cuando se trató de otro juicio político, que ustedes saben a qué me refiero, fue al otro día. Sesionaron hasta la madrugada. Mire, la justificación del presidente es que han entrado algunos juicios políticos y tiene que atenderlos en orden cronológico. Entonces, ya se evacuó el juicio político al Consejo de la Judicatura Transitorio. Este momento se está evacuando el juicio político al ministro, al exministro de Cultura. Y ahora sí, no hay ningún tipo, ningún tipo de justificativo para que este juicio político no se trate. ¿Y hay los votos? Mire, de lo que yo he escuchado en la Asamblea Nacional, sí, hay los votos. Bueno, claro, hay los votos. Hay los votos. Por eso mismo no lo convocan. Si ustedes recuerdan la primera sesión que hubo después de la crisis que tuvimos, en el discurso de cada uno de los asambleístas se pedía renuncia, otros hablaron de juicio político, otros pedían que vaya a la Asamblea a informar todo lo que había sucedido. Entonces, es un descontento general. Y ya no es un descontento únicamente en la Asamblea. Lo que pasó con la ex canciller María Fernández Pinoza, donde aparentemente habían todas las causales y habían todos los votos, y finalmente... Exactamente. ¿Por qué? Porque durmió el sueño de los justos en el cajón de presidencia cuánto tiempo, ¿no? Pero esta vez no nos vamos a dejar, porque la ciudadanía nos está viendo. La ciudadanía tiene que decirle a sus asambleístas, a sus asambleístas en provincia, esto vive en mi provincia, esto nos pasó en nuestra provincia. Bueno, esta semana... No está apta para el cargo. Debería resolverse, entonces. En teoría, en teoría debería ponerse en conocimiento del CAL, que el CAL no tiene otra cosa sino que cumplir con revisar, que están todos los requisitos de ley, calificarlo y pasar a fiscalización. Sería impensable creer que alguien del CAL no dé su voto para que este proceso siga, sobre todo porque siempre se ha hablado de la transparencia, que no hay que bloquear la fiscalización, esperemos, usando sus palabras, que no haya doble estándar en este caso. Finalmente, un minutito, ¿qué piensa usted de la ley urgente económicamente que está analizando en la asamblea? Usted me va a mandar más mal genio, me va a mandar usted. Es un horror. Es bueno que se pronuncie esa ley. Es una barbaridad ese proyecto de ley que se ha enviado porque es una mezcla de todo. Es un proyecto de ley que está afectando directamente a la clase media, directamente a quien busca día a día tratar de salir adelante para mantener a los suyos, a las clases económicamente bajas. Es un proyecto de ley que me parece que se reunieron un día en el gabinete y dijeron, a ver, traigan todo lo que tengan, traigan todo lo que tengan, mandemos a la asamblea. Y cuidado, cuidado que eso pase por el ministerio de la ley. Sí, cuidado, es impensable. Se han hecho varias propuestas de que se separe, al menos en partes, para poder rescatar algo si es que hay algo rescatable. Cuidado, porque el día 17 la asamblea tiene como tope el votar a favor o en contra, y eso es el domingo. Así es. Así que, a sesionar jueves, viernes, sábado, domingo, el tiempo que sea, pero por el ministerio de la ley, cuidado. Cuidado, mire, me ha llamado mucho la atención, cuando alguien presenta un proyecto de ley hay voces a favor, otros en contra, otros que más o menos. Y la forma como fue presentado en la medianoche. Y no le he escuchado a nadie hablar bien de este proyecto de ley. Más allá del ministro, más allá del ministro, de ahí nadie, porque si usted conversa con la bancada morenista, están muy preocupados. Conversa con la otra bancada, la otra, o sea, en la Asamblea Nacional, creo que salvo algún asambleísta que se levantó a decir que hay cosas maravillosas, nadie ha hablado bien de ese proyecto de ley. Entonces, el Ejecutivo lo que tiene que hacer es bien las cosas, llevarse esta barbaridad que reforma a 22 cuerpos legales, y mandar, sí, necesitamos un proyecto de ley económico urgente, entonces mande un proyecto de ley económico urgente, pero no venga a mezclar código orgánico financiero, monetario financiero, que es muy delicado, muy delicado, y hay que tratarlo con pinzas. Pero manda telecomunicaciones, ley orgánica de educación superior, o sea, es de todo. Entonces, definitivamente, en estos días, la Asamblea Nacional tiene que pronunciarse, y entiendo que la mayoría está con un voto de rechazo a lo que se pretende hacer. Muchas gracias, Asamblea. Gracias. Lourdes Cuesta, asambleísta independiente, aquí en los micrófonos de Punto Noticias. Hacemos la pausa.